Conichihua, soy Mauricio Macri, presidente de la República Argentina. Pregunta, ¿nos va a defraudar? No es la idea. Pero contestá que no, así nos quedamos tranquilos. Hemos tomado decisiones difíciles, que me han dolido muchas de ellas. Voy a vetar la ley que para mí es anti-empleo. Y hay que trabajar sábados y domingos. Y hay que hacerlo de una forma más flexible. Tenemos que sentarnos en la mesa y discutir todos los convenios laborales de vuelta. Hablo la mafia de los juicios laborales. Eso es lo que hay que enfrentar y terminar. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Gaby, que hace 10 años que caminamos juntos, Gaby, por esta vida de la política. Caminamos juntos, Gaby, por esta vida de la política. Hoy vino Bono a visitarme de YouTube. Quería que vaya a cantar con él, pero dije que no tenía tiempo. No, 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 estaba muy ocupado. Yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Pero claramente, si el mundo ve que nosotros en octubre ratificamos que esto va en serio, no se invaden. Va a ser una cosa que nunca ha visto. Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostica y te deriva un especialista. Jujuy va a ser una potencia mundial de energía solar. Y gracias a Jujuy el mundo se va a poder desarrollar. Los centros de jubilados. Y me encontré abuelos de más de 80 años aprendiendo Taichín, aprendiendo informática que nunca me había abierto una computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. Les quiero contar que estoy muy contento de sumarme a Taringa, estar en contacto con toda esta comunidad tan activa y espero que en breve hagamos la primera juntada presidencial. Los argentinos tenemos puesto un enorme optimismo en que esta relación crezca y que en esa relación incluya que vamos a llegar a la final del mundial en Rusia los dos, pero esta vez le va a tocar ganar a la Argentina para que las cosas sigan parejas, que es bueno para todas relaciones. Necesitamos docentes formados, tenemos que apoyarlos en su tarea, especialmente cuando son víctimas de agresiones. Violan las normas y encima que ellos violan las normas, como reacciona a haber violado las normas que hacen día de paro. ¿Fueron 30.000? No tengo idea, es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000, me parece que es una discusión que no tiene sentido. Los miembros de la justicia federal tienen que saber que cuidado, porque los argentinos queremos saber la verdad. Entonces más vale que ellos nos representen, si no vamos a buscar otros jueces que nos representen. Un beso enorme, enorme para todos. Gracias, 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 gracias. Gracias.